Hoy en las instalaciones del balneario Aguatibia se realizó un asesoramiento técnico metodológico impartido por entrenador cubano José García, quien pertenece a la Federación Nacional de Natación. Uno de los objetivos, instruir a todos los docentes de natación de todo el departamento de San Marcos. Bueno mira, uno de los objetivos de la federación es el asesoramiento técnico metodológico a todos los departamentos. Y entonces esta semana le tocó a San Marcos. Entonces el objetivo fundamental es enriquecer desde el punto de vista técnico metodológico al entrenador, a los entrenadores que tienen en la piscina. Para eso tenemos que hacer reuniones con ellos, darle algunas conferencias, prepararlos desde el punto de vista técnico. Tú sabes, que ellos vayan adquiriendo los conocimientos que se necesitan para llegar al alto rendimiento, no solamente a la enseñanza. San Marcos es un departamento que puede tener potencialidades en eso, pero el entrenador tiene que estar preparado. Y entonces uno de los objetivos es preparar no solamente a los atletas, sino a los entrenadores para que puedan llevar a los muchachos a un nivel nacional, digamos, al menos a un nivel nacional. Entonces hoy en día yo planifique el entrenamiento y le estoy dando quizás una demostración de cómo se debe entrenar ya a este nivel, ¿entiendes? Las pausas, los descansos, las series, los tramos, los ejercicios, las arrancadas, las vueltas, las llegadas, hacerle una serie de cosas que conforman el deporte de la natación. Con la participación de maestros que se desempeñan en las escuelas de San Pedro y San Marcos, el curso fue esencial, ya que se espera obtener a nuevos talentos. No, los entrenadores están abiertos al conocimiento, verdaderamente quieren aprender porque saben que es un arma que van a tener para poder enfrentarse a los demás departamentos, por supuesto. Ellos saben que mientras más enriquezcan su potencialidad, pues mejor van a hacer sus resultados. Y en cuanto a la participación necesitamos más muchachos, está pobrecito esto. Yo sé que aquí no es fácil por el clima, que es un poco frío, pero es soportable. Si ellos lo soportan, ¿por qué los demás no lo van a soportar? Una mano arriba de la otra, empuja con los dos pies duros y te quedas ahí hasta donde llegas.